Música Vienen unos borrachos ahí en un chiringuito y dicen Grábalo, grábalo, mira y se ve a uno en bici, en la playa en bici Y dice no tengo batería, joder un pavo en bici en la playa Nunca he visto un tío en bici en la playa pedalear, este tío Este chaval le falta mucho por ver macho Aunque esto sí que me gusta la playa así sin nadie Ahí Música Mira aquí en mitad del monte Algún desaprensivo o desaprensivos han tirado escombros Que se han quedado tan anchos Creo que está cortado aquí Me dan la rodilla con el pedal Está cortado aquí el camino Sí ¿Dónde me he metido? Mira caminitos que hay por aquí Mira aquí hay una muda de serpiente Piel de serpiente Una culebra parece esto Buah, menuda vuelta más tonta Tengo que llegar al mismo punto que antes El cartel ese de ruta de las coltadas Bueno Voy a comer de bocata De zorza El típico aquí en Alicia la zorza Y Fácil no es El sitio que me he buscado Tenía ganas de Buscar Buscar vestigios de estos de Los antepasados gallegos Pero los celtas Bueno, celtas Exactamente no son celtas Están rascando las piernas Oye, están bien Alcantos Vean aquí Restos de una cazoleta de rituales Del ritual de la libación Sacrificaban animales y tal Y ahí la sangre caía y tal Y siempre apuntando al mar Hasta allá Aunque está cubierto por la niebla todo Y bueno Aquí esto está roto por un árbol Bueno, han pasado miles de años Esto De cómo estaba hace miles de años A cómo está ahora Pero por lo menos se observa la cazoleta ahí Bastante profunda además Y nada Me da aquí el entorno este Atención al pedazo bocata de zorza Dos carne de cerdo Con un aliño especial Zorza Y nada Con estas vistas Aunque este pedrolo me tapa un poco Pero bueno Vamos a comer aquí a la sombra De la playa a la montaña señores Qué pedazo bocata tío Buah Queda como nuevo Voy a estar un rato por aquí arriba Acabo de escuchar ahí abajo En la aldea de ahí abajo Que estaban ahí Que se ve Se ve que hay una boda Y nada Aquí no hay ni dios aquí arriba tú Aquí se está de cine Voy a investigar otras rocas Porque bueno Ya habéis visto aquí vestigios De hace miles de años Donde hacían ofrendas a sus dioses y tal Los antepasados aquí de los gallegos Y Voy a descansar un poquito aquí de la sombra Y luego sigo más para allá Bueno ahí me he traído unos pequeños prismáticos Que no es que alcancen mucho Pero bueno Mejor que a simple vista seguro Soy un bolleur Voy a dejar aquí la bici camuflada Más o menos Voy a investigar Que he visto una roca muy interesante Desde ahí arriba Estaba antes ahí arriba Y he comido el bocata zorza He visto la roca por aquí Pero por ahí me es imposible Porque parecía que había un sendero Pero luego se cortaba con unos cactus Esto es Este tipo de Este tipo de Que esto pincha Aquí también vive el hombre Porque ni un pájaro ni un mamífero Es una roca Pequeñita Encima de la roca esa Que quiero ya ver Que de lejos parece como un ratón O un pájaro ahí Pero es una roca Otra más pequeña Vista así parece una cara Vista así parece una cara siniestra Con una nariz así aguileña Mirando así medio de lado Difícil llegar ahí Es que difícil De bien posible tío No sé que seas Indiana Jones Y llevas un machete ahí Buah Menuda cuestecita tú Me pesa el culo Me pesa el culo tú Pero bueno Poco a poco Esto está bien ¿Ves? Abrir estos trozos Para que si un incendio No avance la cosa Voy a acceder ya de paso A esas rocas de ahí A ver si se ve algo de ahí Esto es lo malo De los guardabarros En el monte Que se engancha Yerbajos Vamos a ver Vamos a ver Ahí ¡Oh! Este verano en Galicia Ha hecho un calor inusual Porque todos los años Suele hacer igual Cuatro o cinco días De mucho calor Que abres la ventana Para dormir Pero el resto del verano Cierra la ventana Para dormir Porque refresca Este verano Ha sido una mierda Ha sido Prácticamente todos los días Julio y agosto La ventana abierta Para dormir Porque Y unos días más intensos Que otros Se están levantando Brumas Que vienen Desde el Atlántico Y están empezando A cubrir La isla de Tambo Y Las playas Que hay allí La Garete Por ejemplo Otra vez En la niebla Cubriéndolo todo Nos hemos asustado El caballo y yo El caballo Se asusta primero Y me ha asustado a mí Un caballo aquí En medio del camino A esos te lo hemos llevado Los dos Voy a ponerme A distancia prudencial No sea que Me dé un acozo O algo No estoy solo Llevo Llevo lo menos Tres horas Por estos bosques Por estos caminos Sin cruzarme con nadie Es bonito Aquí sale una pista Y parece que hay otro caballo Dos caballos ahora Yo sé que voy a bajar Por aquí A la civilización